Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán Que a la vez que con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín Ya la luna viene por allí